La Red de Mujeres contra la Violencia en el marco del Día Mundial contra la Violencia hacia las Mujeres explicó que no habrá democracia, paz e igualdad mientras se sigan asesinando a las mujeres, adolescentes y niñas en Nicaragua. Y este es el segundo año que no logramos salir a la calle por la represión, intimidación, amenaza que vivimos por defender los derechos humanos. La Red de Mujeres contra la Violencia se solidariza con las madres y familiares de presos y presas políticas. 155 personas están presos y presas políticas. La semana pasada 16 personas fueron apresadas ilegalmente y están secuestradas y hoy las van a llevar a los juzgados. También nos solidarizamos y estamos sororias con las madres que están en la huelga de hambre en la iglesia de San Miguel de Masaya. Y también vamos a estar demandando que cese la represión de parte de la policía. Es para nosotras indignante que el cuerpo que debe garantizar la seguridad es el primero que está generando inseguridad y terror a la población, a la ciudadanía, a las mujeres. Las activistas explicaron que las consecuencias de la violencia contra la mujer, niñas y adolescentes son graves en este contexto de violación sistemática a los derechos humanos. En este momento yo quiero ser la voz de niñas y adolescentes y mujeres de todo el territorio que están sufriendo alguna situación de violencia. Las consecuencias de la violencia en las niñas y mujeres jóvenes y adultas en este contexto son cada vez más graves. Hay cientos de niñas y mujeres con depresión y ansiedad, trastornos en el sueño y hábitos alimentarios. Estrés postraumático, intentos de suicidio, infecciones de transmisión sexual por la violencia sexual, embarazos no deseados, abortos inseguros. Todo esto que afecta la salud y vida de las mujeres, niñas y adolescentes. Pero también hay consecuencias conductuales y sociales, como es la deserción escolar, las bajas calificaciones, el exilio que muchas mujeres con sus hijos han tenido que salir del país por tanta violencia. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.